Yo no soy la que impresionas con dinero No soy de cualquiera, busco un caballero Yo sí quiero un hombre que me tome en serio No quiero un tipo que no le importe lo que siento Quiero palabras bonitas otra vez Que sepas cómo tratar una mujer Que me traigas serenata y lo hagas todo por un beso No tengas miedo si me haces por tu piel Porque yo no soy igual otra mujer Si vas conmigo es en serio y no estoy pa' perder el tiempo No quiero pensar que tú eres como los demás Ya fue suficiente, yo me quiero enamorar No quiero otro idiota que pierda las horas Yo quiero encontrar amor que valga de verdad Y no pierdas el tiempo, yo sé que estás sintiendo Se te notan los ojos que quieres darme un beso Estoy segura que te va a gustar No puedo resistirme, soy un huracán Quiero palabras bonitas otra vez Que sepas cómo tratar una mujer Que me traigas serenata y lo hagas todo por un beso No tengas miedo si me haces por tu piel Porque yo no soy igual otra mujer Si vas conmigo es en serio y no estoy pa' perder el tiempo No quiero pensar que tú eres como los demás Ya fue suficiente, yo me quiero enamorar No quiero otro idiota que pierda las horas Yo quiero encontrar amor que valga de verdad No quiero pensar que tú eres como los demás Ya fue suficiente, yo me quiero enamorar No quiero otro idiota que pierda las horas Yo quiero encontrar amor que valga de verdad Yo quiero encontrar amor que valga de verdad